Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrota el estrés, sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar Me digo no seas tonto, no seas tan escéptico, no trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar, tengo miedo que te puedas burlar Me dan miedo las personas, no quiero manejar, tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver a creer Y digo no seas tonto, no seas tan escéptico, no trates de escapar No todo son tan mal, no todo está mal, no todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un picnic No todo son tan mal, no todo está mal, no todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un picnic Y digo no seas tonto, no No seas tan escéptico, no trates de escapar No todo son tan malos, no todo está mal No todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic No todo son tan malos, no todo está mal No todo son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar La vida es un picnic Oh 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 Gracias por ver el video.